qué tal caballeros cómo están sean bienvenidos a mi canal su canal menys fragrances y el día de hoy en otro vídeo más de la serie y ahí o información al instante y el día de hoy en este vídeo quiero hablarles un poco acerca del tema de las reformulaciones en las fragancias que muchos de ustedes en los comentarios me han preguntado varias veces de qué se trata esto porque sucede porque mi fragancia ya no huele igual que cuando la compré originalmente hace un par de años atrás y porque ya no tiene esa proyección y duración que solía tener tiempo atrás entonces déjenme hablarles un poco acerca de este tema uno de los muchos riesgos que tenemos nosotros como reviewers al hablar o reseñar algún perfume es que las fragancias no son objetos estáticos que permanecen siempre igual y si el día de hoy por ejemplo compras no sé una fragancia como halloween man tal vez el aroma que percibas el día de hoy no va a ser absolutamente nada igual a la primera vez que la compraste hace un par de años atrás inclusive si ves mi reseña tal vez esa fragancia que yo reseñe hace un año atrás tampoco huele igual a la que tú compraste el día de hoy la nota de patchouli que huelas mañana dentro de un mes o dentro de un año pudiera no tener el mismo aroma y por esto tú vas a pensar que cualquier información que hayas visto en algún vídeo puede ser incorrecta o equivocada cuando ves una reseña de una fragancia a menos de que se trate de una fragancia que acaba de salir al mercado hace no sé un mes dos meses atrás no vas a estar seguro de lo que huelas en la perfumería sea exactamente igual a la reseña que viste en ese vídeo esta información que te voy a dar es una información rápida y básica acerca de por qué suceden las reformulaciones y la mayor parte de esta información es bien conocida por la mayoría de los perfumistas experimentados las fragancias se reformulan todo el tiempo aunque nosotros pensemos que eso de las reformulaciones es algo relativamente nuevo pues no es así pero vamos a entendiendo por qué sucede esto de las reformulaciones bueno existen varias razones y déjenme enumerarles algunas de ellas la primera es que la gran mayoría de las empresas perfumistas con el paso del tiempo sustituyen los ingredientes originales por unos de menor costo como una manera de ahorro otra causa es que muchas veces los ingredientes naturales que alguna vez se utilizaron en alguna fragancia puede que antes hayan sido abundantes y muy disponibles pero de repente escasean o se extinguen así también como notas derivadas de animales que han sido reemplazadas o sustituidas por notas sintéticas debido a las preferencias del consumidor o a restricciones comerciales en algunas otras ocasiones los ingredientes son muy inseguros o son bastante flamables especialmente los perfumes muy antiguos que dependían de bases o aromas prefabricados que simplemente hoy en día ya no existen y ya por último otra de las causas es porque los perfumes se reformulan para alinearlos con los gustos de la gente hoy en día y es muy importante recordar que los perfumes en los cuales hay notas naturales de cualquier manera puede haber variaciones muy sutiles a lo mejor año con año es decir una cosecha de jazmín por ejemplo puede oler diferente a la cosecha del año anterior y también una cosecha de jazmín puede variar en su aroma dependiendo la parte del mundo en donde haya sido cosechada entonces la situación geográfica las condiciones del clima pudieran hacer que existan esas variaciones la realidad es de que los perfumes se reformulan de una manera más rápida que lo que solían hacerlo en el pasado vainilla jazmín musgo de roble abedul aceites cítricos son sólo algunos de los materiales en las fragancias que están restringidos o prohibidos por la IFRA o que están bajo la mira para su próxima restricción en la serie de normas y reglas emitidas por la IFRA en el año 2008 se suponía que todas las compañías perfumistas debían reformular sus fragancias para cumplir con los estándares antes del año 2010 pero déjenme despejar su duda y déjenme decirles qué significan las siglas y f r a y f r a en inglés son las siglas para international fragrance asociación o que es lo mismo en español la asociación internacional de las fragancias el objetivo principal de esta asociación es que a lo largo y ancho del planeta las fragancias se disfruten pero con estándares de seguridad que protejan la salud de los consumidores y del medio ambiente las casas perfumistas por razones obvias nunca te van a decir que una de sus fragancias fue reformulada porque después de todo quien quiere saber que su fragancia favorita ya no huele igual que en el pasado también recuerda que la idea de la reformulación para nosotros como usuarios puede ser muy diferente al perfumista creador de la fragancia ya que si él utiliza sándalo en su fragancia y él utilizaba sándalo australiano y ahora utiliza sándalo de la india aunque puede oler un poco diferente él sigue diciendo hey yo estoy utilizando sándalo en mi fragancia así que para mí como perfumista mi fórmula no ha sido para nada cambiar pero para nosotros los usuarios como mortales comunes y corrientes que somos definitivamente no es lo mismo el perfume mi perfume no huele como solía serlo punto aquí la mejor manera de saber si un perfume fuera formulado no es confiar en tu nariz ya que si vas a una perfumería y le preguntas al asociado de ventas que si tu fragancia que vas a comprar fue reformulada usualmente es una pérdida de tiempo ya que él te va a decir que desconoce el caso o que realmente no ha sido reformulada inclusive cuando la reformulación es más que evidente también los departamentos de servicio al cliente o de relaciones públicas de una casa perfumista jamás pero jamás van a aceptar que exista alguna reformulación desconocen o niegan que exista y también es muy importante recordar que los últimos mililitros que están en tu botella de tu fragancia favorita que ya está casi por cumplir los tres años no va a tener el mismo olor que un probador que está en una perfumería y que es realmente nuevo incluso si no ha cambiado o no ha habido ninguna reformulación desafortunadamente no puedes buscar y probar constantemente nuevas muestras antes de comprar algunas o todas las fragancias que tienes o has tenido eso significa también de cualquier review que veas en algunos de los canales de youtube incluyendo el mío trata de que sea algún review reciente para no tener alguna sorpresa en caso de que te decidas hacer la compra de esa fragancia este mundo de las fragancias es inmenso y sorprendente así que antes de enojarte porque tu fragancia favorita no huele igual que hace muchos años atrás trata de entender que las reformulaciones existieron existen y existirán y no hay nada que tú o yo podamos hacer caballeros esta es mi breve explicación acerca de las reformulaciones espero que el contenido de este vídeo les sea algo de utilidad y conteste algunas de sus dudas que a lo largo de los meses han tenido y que tal vez no hayan sido contestadas por ningún otro canal caballeros gracias por sintonizar el canal en otro vídeo más de la serie y ahí o información al instante estén al pendiente de más vídeos de esta serie ya lo saben oler bien no es una opción es una necesidad así que haganlo siempre seguimos en contacto a través de otro vídeo Adiós